Estamos acá celebrando y haciendo honor a una institución tan importante como son las autoridades policiales y esta institución que cumple el 135 aniversario de la creación de la Policía Bonaerense y bueno, aquí estamos acompañando con algunos concejales en representación del cuerpo y tratando de colaborar y tratar de conformar un poco esta constitución de equipo que queremos trabajar para mejorar las condiciones de la parte de seguridad. Como nuevos concejales se los ha visto muy comprometidos y participando prácticamente de todas las actividades acompañando al Intendente, a los funcionarios en distintas áreas, seguridad es una pero se los vio en el parque industrial, en el UPA. Sí, hemos compartido la invitación del Intendente, hemos concurrido y asistido porque bueno, como fuerza política por más que estemos desde un lugar de oposición, hay que reconstruir un poco el tejido social y tratar de colaborar ya sean con las buenas propuestas y todo lo que beneficia a la sociedad de Moreno. ¿En estos primeros días hay consenso, hay diálogo, hay apertura del oficialismo hacia participar de la oposición permanente? Sí, 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 hay voluntad de construir por parte de todos los integrantes, por parte de todos los concejales y bueno, después igual si hay diferencias se dirimen en el consejo, pero bueno, en realidad estamos participando y evaluando todas las situaciones. Muy activos en estos primeros días. Muy activos, pero con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Y bueno, estamos en uno de los momentos emotivos del acto, el reconocimiento a José Manuel Fernández, su padre y su señora esposa. Con los reconocimientos, con la placa y el diploma de honor, seguramente nada reemplaza la presencia de José Manuel, pero esto es un aliciente, el reconocimiento de sus camaradas y de la fuerza. Sí, por supuesto. Algo se merecía a él. Pero no lo vamos a volver a tener con esto, pero el recuerdo va a estar. Vamos a seguir firmes en la búsqueda de la solución y tratar de que llegue todo a buen puerto. ¿Qué se sintió esta tarde al recibirlo? Bueno, toda la familia está así emocionada. Sí, señor. Sí, no hay palabra para lo que se siente. Por lo menos tiene un reconocimiento porque él dio su vida por su familia. ¿Cómo está la causa hoy? No tengo novedades sobre el tema. ¿Quiénes acompañaron esta entrega? Los hijos de él y mi papá. Todos los efectivos de la policía municipal tienen un reconocimiento y un recuerdo especial para José Manuel, porque fue su instructor y compañero. Sí, por supuesto. Se porta muy bien, son buenos chicos. Sí. 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 Gracias por ver el video.